¿Cuánto hace que está en la terminal? Yo hace desde el jueves. ¿A dónde tenía que ir? Santiago del Estero. ¿Qué va a hacer? Y no sé, estar acá. Así que no, ya pasaron cinco días. ¿Cómo hizo estos cinco días? Y anduve diabulando. ¿Dónde durmió? ¿Eh? ¿Dónde durmió? Ahí en la terminal, en un jolcito. Acá no hay nadie que diga nada. Somos carne de cañón de un problema que tienen que solucionarlo ellos y no nosotros. Estamos abandonados por todo, porque acá nadie se vino a ser presente. Nadie dio la cara. Es una vergüenza. Yo, por ejemplo, tenía que estar el viernes trabajando en el Paraguay, que vengo de Asunción. Vine con la familia. Y ya tengo entendido que ya tengo orden de despido del trabajo. Rocío, ¿estás con Santino? ¿Hace cuánto en la terminal de ómnibus de Retiro? Viernes a la madrugada. ¿Cómo es tu caso? Vinimos porque tenemos que viajar por trabajo entre ríos Paraná y quedamos acá. Y nos dijeron que no nos podían devolver la plata hasta que no se levante el paro, así que no nos podemos mover de acá. ¿Cómo haces con un bebé cuatro o tres días en una estación de ómnibus? Duerme en el bolso o en brazos y nos turnamos para cuidarlo por miedo que nos roben los bolsos o para que lo agarren a él. En modo de gracia parece, recién hoy dijeron que los baños eran gratis y el agua nos cobran porque fui a pedir agua mineral y nos dan agua de las canillas, siendo que tienen los dispensers. ¿Cuánto te cobran una botella de agua? Treinta pesos, grande. ¿Qué respuestas te dieron hasta ahora las empresas? No, ninguna. Y la chica está en la oficina, pero dijo hasta que no se levante el paro no me pueden cambiar el pasaje. ¿Cuánto hace que estás en la terminal de ómnibus de Retiro? Ayer era el mediodía porque se me terminó los días de hotel, así que estoy acá, varado. Pensé que se iba a terminar el conflicto y aparentemente iba a seguir por un tiempo más porque las empresas no quieren pagarle a los choferes el aumento que decretó el gobierno. Así que tuve una CV hace poco tiempo y me estoy recuperando, no podía ni hablar ni caminar, nada. ¿Y cómo haces ahora? ¿Estás con tu familia, con la beba? Estuvimos juntando unos cartones, pusimos una sábana ahí y estuvimos durmiendo acá nomás. Pero no dormimos prácticamente porque dos veces nos quisieron robar, así que prácticamente ni dormimos. Lamentablemente ahora al mediodía el refrigerio que nos dieron estaba la comida vencida, estaba verde los sándwiches de miga, así que ni siquiera pudimos comer al mediodía. Lamentablemente ahora al mediodía el refrigerio que nos dieron el refrigerio que nos dieron en 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 el refrigerio que nos